Nos gustan. Esta va a ser una muy buena noticia. Algo, yo me descargué Opera y me dejó, por fin me dejó instalarme. Porque ya no tengo Windows Media Center. Por eso es que quiero que se los instale. ¿Por qué? ¿Me pasó eso? Por fin tengo descargado Opera, el mejor navegador. Por fin, por fin me lo puedo instalar. Por fin me puedo instalar todo lo que quiera. Es una muy buena noticia. Espero que se los instale para poder, para poder descargarse una aplicación que a usted le guste. Porque esa fue una super buena suerte. Lo único malo es que hay algunas, no son todas. Algunas aplicaciones, que son bien pocas, que me las descarga al Windows Media Center. Y también, unos videos que yo tengo, que él me los pone a Windows Media Center. No a reproductor de Windows Media. Pero era una buena noticia, me pude descargar Opera. Antes no podía, por fin, por fin puedo, por fin puedo. Espero que les haya gustado mucho, pero mucho este video. Y es que haga la técnica que yo hago. Es instalarme en Windows Media Center. Y también, podrías instalarte cualquier cosa, excepto una clase de archivos que no se puede. Pero todos los demás sí. Son como unas 5 aplicaciones que no se pueden. Todas las demás se pueden. Pero que les vaya a gustar todo. Porque esto es lo mejor que me haya pasado. Porque Windows Media Center, yo lo odio. Pero yo lo odio. Lo odio. Es la peor aplicación. Igual que Free Fire. En el computador, también tengo Twitter. Otra buena. Pero en realidad no me lo he podido instalar. No sé por qué. No sé por qué. Pero ya no necesito BlueStacks. Así que BlueStacks me da mucho la... Que les haya gustado este video. Chao.